¡Llevántate positivo y vive la mañana! Vive la mañana, vive la mañana con Dios. Estamos en este tiempo de cuaresma y una de las prácticas del tiempo de cuaresma es la oración. El Evangelio de San Mateo capítulo 6 nos dice Cuando ustedes vayan a orar no sean como los hipócritas que se paran en las esquinas para orar y para ser vistos por la gente. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra a tu porcento sagrado, cierra tu puerta y allí en lo secreto ora a tu Padre Dios. Y tu Padre Dios que ve en lo secreto te lo recompensará. La oración. La oración es muy importante en la vida de nosotros cristianos porque es la relación mía con Dios, de mi Creador conmigo. Yo subo ante Dios llevando mis necesidades, llevando mis problemas, mis dificultades, mis esperanzas, mis sueños. Pero también Dios baja para ayudarme, para acompañarme, para iluminarme, para darme la sabiduría, para hacer lo que es grato a Dios. La oración, todos los días en la mañana, cuando iniciamos el día, hay que orar a Dios para decirle, Señor, ilumíname, Señor, acompáñame, Tú eres mi patrón, Tú eres el que me manda. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué labor, qué trabajo tengo que desempeñar en este día? Y de verdad que Dios nos va a decir, ¿qué tienes que hacer? Y entonces cuando nosotros hacemos lo que Dios nos manda, nosotros no nos equivocamos, nosotros no fallamos. Y entonces seremos felices y contentos, ¿por qué? Porque hacemos lo que nuestro patrón del cielo nos manda. Que tú y yo, antes de iniciar un día, oremos a Dios, y al terminar un día también oremos a Dios para agradecerle por las bendiciones recibidas. Que el Dios del amor y la misericordia te bendigan a ti, bendiga a tu familia, bendiga a tu trabajo, y todo lo que tú haces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!